Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, ya con temática navideña, estamos a 30 de noviembre, mañana es 1 de diciembre y ya es hora de empezar a mirar decoración de Navidad. Para los que no me conocéis, yo soy Anipozi, os voy a dejar por aquí mi cuenta de Instagram para que también me sigáis por allí y si queréis también podéis suscribiros a este canal. Como iba diciendo, hoy vamos a ver un poquito de decoración navideña, pero antes de nada nos vamos a tomar un café, vamos a ver qué encontramos por las tiendas. Creo que vamos un poquito tarde, de hecho, porque hace ya muchas semanas que hay mucha decoración de Navidad por todas partes, turrones en los supermercados, bueno, ya he hablado acerca de eso en otras ocasiones, me parece una auténtica locura que no podamos disfrutar de cada momento, ¿no? Cuando debe ser, o sea, del otoño en otoño, de la Navidad en Navidad, yo recuerdo cuando era pequeña que la Navidad empezaba, o la decoración de Navidad empezaba del 1 al 8 de diciembre y se empezaba a decorar todo, lo vivías de una manera muy intensa, pero ahora estamos en octubre y ya empiezas a ver decoración de Navidad y cosas navideñas y campaña de Navidad, es una locura. Así que yo, soportando la presión de no decorar hasta el 1 de diciembre y de no comprar, bueno, compré el otro día algo de decoración, pero de no decorar ya a tope hasta el 1 de diciembre, hoy ha llegado el día, de hecho el otro día hice un reel relacionado con yo intentando no decorar hasta el 1 de diciembre, soportando la presión navideña, porque entras en Instagram y es toda Navidad ya desde hace un tiempo. Bueno, vamos a tomar el cafecito y luego nos vamos a ver la decoración de Navidad. Primera palata Leroy Merlin, mirad que chula la entrada para toda la parte de decoración de Navidad, tiene tres partes la decoración de Navidad, está la parte de iluminación, está por aquí, mirad que chulo, que bonita, hay muchísima iluminación. A mí, por ejemplo, me gusta mucho este tipo de luz, así como más cálida y esta de aquí también me gusta mucho. Hay muchísima iluminación. Luego la siguiente parte sería la de decoración, está por aquí, vamos a echar un vistazo, porque luego dentro de decoración hay diferentes estilos. Pues está esta que es mucho más clásica, los típicos rojos, verdes, dorados, una Navidad clásica que es la que nosotros tenemos en casa precisamente, todos estos tonos. Luego está la rústica, que es todo como unos tonos más verdes, también rojos, pero todo como más natural, beige, incluso con decoración hecha de madera. Y luego la siguiente sería la nórdica, que es esta que es tipo blanco, plata, ¿veis? También muy bonito, también hay tonos azules, pero bueno, digamos tipo nórdico, lo pone ahí arriba. Y luego hay otras dos que están aquí, que es romántica y mágica. La mágica es como más orientado al público infantil, de hecho, si os fijáis, son así como muñequitos, con formas, tipo infantil, y esta sería la mágica. Y luego la romántica, que es esta, ya veis. Bueno, nosotros lo que queremos ver, bueno, luego está la parte de árboles, que sería como la otra sección. Nosotros ya tenemos árbol de Navidad, pero queremos mirar unas guirnaldas para la escalera. Así que vamos a echar un vistazo a las que tienen por aquí, que son estas. Y lo que sí que me gustaría es que tuviesen algún tipo de decoración, como pueden ser estas, pero esta no. Esta me parece que esto va a soltar, pero quizá esta me gusta mucho. Esta yo creo que está bastante bien, que tiene así como estos detalles rojitos. De hecho, tengo decoración que tiene también esto, y entonces creo que puede quedar muy bien. Creo que vamos a coger esta para la escalera. Sí, esta... Sí, luego la cogeremos. Ahora vamos a echar un vistazo a las cositas que hay de decoración un poco más en detalle. Y estas son las bases. Las bases se están poniendo... Bueno, ya llevan tiempo, ¿no? Pero cada vez están haciendo bases más decorativas, ¿no os parece? Antes eran las típicas, o bien de tela, o bien de... así, parecidas a estas. Pero ahora ya están poniendo con otros colores e incluso materiales. Me gusta mucho esta de aquí. Esta me parece preciosa. Me parece muy bonita. Estas guirnaldas me encantan. Lo que pasa que, aunque queremos poner una en el mueble del salón, creo que Pluto la va a destrozar porque a él le encantan las piñas. O sea, es un grandísimo aficionado de las piñas. Y en cuanto ve una en el parque se la come. Y entonces si ponemos esta guirnalda va a ser una auténtica locura. Y además, teniéndola tan a mano. Entonces, aunque me gustan muchísimo, creo que vamos a tener que pasar de ellas. Pero me parecen súper bonitas. Igual podemos mirar incluso algún otro lugar para poner. Pero mirad, os las quiero enseñar para que las veáis. Porque me parece que dan un toque muy bonito a la decoración navideña. Esta es la parte de decoración rústica que a mí me encanta. De hecho, tengo como... Estoy dividida entre la decoración rústica de Navidad y la tradicional. Porque a mí me gusta mucho todo el tema de la madera. Me gustan mucho los materiales de este tipo de rafia. Me parece que es un arra muy cálido, ¿no? Y ya sabéis que, bueno, ya lo he dicho muchas veces, que este tipo de decoración me gusta mucho. Aunque también soy muy clásica. Entonces, intento como combinar ambas. Os voy a enseñar un poco la decoración que hay para el árbol para que veáis. Mirad, esta sería la decoración para el árbol de la parte rústica. ¿Veis? Que bueno, que también casa bastante con la parte tradicional. Pero bueno, pero se nota la diferencia. En parte se nota la diferencia. Mirad, los papá noeles, el búho. Estos lazos me parecen preciosos. Me gusta mucho el material. Este material es al que yo me refería, que sí que es un poco más como... Que transmite, sí que es como más natural. Si os dais cuenta, los colores más o menos son los mismos que la decoración tradicional. Pero son un poquito más apagados. Más mates. Bueno, esto lleva brillo, pero ya me entendéis. No es como... No es tan brillante como la decoración de la Navidad tradicional. Mirad, aquí hay otra guirnalda también muy bonita. Esta es preciosa. Esta sería ideal para... Me encantaría esta para el mueble del salón. Me encantaría, pero duraría nada y menos. Esto sí que se ve que es Navidad rústica. Totalmente. Y toda esta parte de aquí me parece preciosa. Me parece precioso esto, para ponerlo en el jardín, para ponerlo en la entrada de casa. Me parece súper bonito. Por ejemplo, este árbol me encanta porque tiene parte tradicional y parte más rústico. Me parece precioso. Y como no, en la parte de Navidad tradicional, nos encontramos las ciudades musicales en diferentes ambientes. Me parecen preciosas y me parece que... Y la verdad que le dan un toque muy bonito a la decoración. Muy tradicional, claro. Y aquí sería, ¿veis los de la diferencia de colores? Por ejemplo, el verde que hemos encontrado en la parte natural, o en la parte rústica, perdón, era más apagadito. No era tan brillante como este, a pesar de que también tiene, obviamente, brillos en dorado. No es un verde tan intenso como lo que encontramos en la parte tradicional. Y como hemos visto las ciudades musicales por aquí, con los diferentes ambientes, también hay bolas de Navidad que van muy en la misma línea. Que a mí me parecen muy bonitas, mirad. Tienen todos los colores navideños y salen los diferentes ambientes, aquí en estas bolas de Navidad. A mí me parecen muy bonitas estas, que yo no las había visto antes, en formato mini. Y con la cancita del Papa Noel, el árbol de Navidad en color rojo. Y bueno, pues con sus brillos correspondientes navideños. Una navideña gigante. Lo voy a guardar. Ah, mira. Esto me encanta. Son los calendarios de Adviento que se pueden utilizar. Mirad, esto nosotros lo tenemos, sabéis, que tenemos como una cinta, que vienen como varios saquitos. Y cada día de diciembre ponemos una actividad que hacer en familia, o un regalito, o algo. Bueno, lo ponemos nosotros, lo pone Maripaz, el duende. Es verdad, lo pone el duende Maripaz, es cierto. Pero se lo pedimos al duende Maripaz, efectivamente. Y aquí está la decoración de árbol tradicional, mirad, qué bonito. Bueno, me ha gustado mucho este detalle, mirad. Son decoración para el árbol y puedes poner la foto de tu mascota, de tus hijos, la tuya, o la que quieras. Aquí, por ejemplo, está la foto de las mascotas. Pero aquí, por ejemplo, tenemos otra fotografía y simplemente hay que sustituirla. Y luego ya lo cuelgas en el árbol, ¿a qué me parece? Está muy bien, ¿eh? Algo que me gusta mucho es que en cada sección decorativa tienen un árbol como muestra de cómo puede quedarte con esa sección en concreto. Entonces, está mucho y además son árboles preciosos. Así que, bueno, esta ha sido la decoración que hemos encontrado en Leroy Merlin. Vamos a ver alguna más. Bueno, primero voy a hacer mis compras y luego ya vamos a ver alguna más. Ya hemos terminado en Leroy Merlin, hemos comprado unas guirnaldas para la escalera. Y hemos arriesgado mucho comprando una guirnalda para el mueble del salón. Pero bueno, hemos dicho, venga, vamos a arriesgar. Tendrá que aprender algún día, ¿no? Lo que no podemos hacer es ir evitando cosas para que no se las coma Pluto y que no aprenda. Pues oye, lo compramos y le enseñamos. Y si se lo come, pues ya está. Pues ya está que se le va a hacer. Ahora vamos a pasar a la Maison Dumont porque también hay cosas muy bonitas. Y bueno, aunque aquí hay un montón de tiendas en las que se pueden encontrar cosas de decoración. Creo que vamos a ir a la Maison Dumont, igual luego pasamos a Pepco. Y ya nos vamos porque ya pues recogeré toda nuestra decoración, la que tenemos guardada. Y ya lo empezaremos a decorar seguramente esta tarde con los peques. Para que mañana día uno esté ya la decoración de Navidad. Bueno, me faltarán algunas cosas seguro. No, bueno, igual es la tarde, igual empezamos mañana. No lo sé, sobre la marcha, sobre la marcha. Aquí sobre todo lo que me gusta de la decoración de aquí es la vajilla. Vajilla, centros de mesa, todo lo que es relacionado con la Navidad. Pero este tipo. Ahora ya apago porque hay música con Copyright. Bueno, pues ya estoy en casita. Ya hemos vuelto y hemos pasado por tres tiendas. Me hubiese gustado también ir al corte inglés, pero ya no nos daba tiempo. Y bueno, ya veis. Ya hemos colocado algunas cosas de Navidad. Nos falta... Sí, nos faltan otras. Porque, bueno, pues quería ya que este vídeo, ya que va relacionado con la decoración de Navidad, pues que hubiese algún detalle. Aunque bueno, nos falta bastante por poner. Pero eso ya seguramente lo pondremos o esta tarde o mañana con los peques. Y para que, pues eso, para disfrutar con ellos, ¿no? La colocación. Y aquí, bueno, aquí tengo a Pluto también. ¿Tú qué? Ya habéis visto la decoración de Navidad de Leroy Merlin. Que hay mucho, sobre todo, para tema de decoración del hogar. Y luego hemos pasado a la Mesa Unumont. Y no había tanta decoración para la casa. Pero sí que había para la mesa. Para las vajillas, para... Platos, vasos, servilletas, cubiertos. O sea, todo lo que es para poner una mesa navideña había un montón de opciones. Y me ha gustado mucho. Pero bolas de Navidad y decoración así para poner en diferentes rinconcitos había un poco menos. Había, pero menos. Y era sobre todo más de la parte tradicional. Música Música ¡Suscríbete! No había mucho de parte rústico, la verdad es que no, y luego también mucho dorado, mucho brillo, y después ya hemos pasado a Pepco, y allí hemos encontrado también bastante decoración, pero sobre todo había mucha ropa, o sea, si estáis buscando ropa navideña, allí había un montón, yo creo que en primar también habrá bastante, el año pasado había menos, o sea, creo que el año pasado fui a mirar en plan pijamas y tal, y vi bastante menos opciones, bastantes menos opciones que el año anterior, sí que este año no he pasado, así que no lo sé, pero en Pepco había un montón, sobre todo pijamas, jerseys para niños, un montón de cosas, y también lo que he visto han sido muchísimas tazas navideñas, que a mí las tazas me encantan, en la Maison Dumont también había muy bonitas, pero había muchas más opciones en Pepco, y útiles para cocinar, también había mucho así como con temática navideña, velas y objetos decorativos pero más pequeñitos, quizá para tema de objetos decorativos más grandes, como puede ser por ejemplo este Papá Noel, o figuritas de este tipo había más en Leroy Merlin, así que esas son las tiendas que hemos visitado, y la decoración que hay en ellas, me apetece muchísimo en el corte inglés, seguramente allí compraré más cosas, porque me gusta mucho la decoración que hay allí, y veo que también hay muchas opciones, es como una fusión de las tiendas que hemos visitado hoy, pero una selección muy bonita, muy bonita, así que bueno, me acercaré por allí, no sé si lo enseñaré, porque ahora ya, mañana seguramente, o esta tarde empezaremos a decorar, y sí que, no sé si haré un vídeo enseñándoos la decoración de la casa de Navidad, o ya, lo publicaré por Instagram en cualquier caso, por lo menos hoy os he enseñado varias opciones de tiendas diferentes que yo creo que están en muchas ciudades, y que podéis visitar por vosotros mismos, así que bueno, dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Muah!